hola amigos bienvenidos una vez más a los video análisis de pasión ciclismo mañana martes 3 de agosto inicia la tradicional vuelta a burgos de cinco etapas con un espectacular nivel de ciclistas que están en su preparación final para afrontar la última grande del año la vuelta a españa y que se dieron las caras en el top 10 del giro de italia entonces serán en total 802 kilómetros con dos jornadas de montaña dos para los velocistas y una para los hombres explosivos la primera etapa tendrá 161 kilómetros 1517 metros de nivel positivo con dos pasos de tercera ambos en el castillo de 900 metros al 5,4 por ciento y recuerden que ese también es el final este es el día marcado para los hombres con punta de velocidad en rampas cortas la segunda etapa de 175 kilómetros 1671 metros de nivel positivo y día para los velocistas hacia el final hay dos repechos el último se corona siete kilómetros de meta pero en teoría debería ser llegada masiva la tercera etapa de 172 kilómetros es el primer contacto con la montaña con 2433 metros de nivel positivo y cuatro pasos categorizados a diferencia de años anteriores el picón blanco de categoría especial no será final en alto sino que se coronará a 17 kilómetros de meta seguido de un descenso y terreno llano antes de la línea no obstante con sus 7,9 kilómetros al 9,2 por ciento va a seleccionar al grupo y sólo quedarán los mejores escaladores el año pasado remco y venopole ganó en ese ascenso la etapa 4 de 148 kilómetros mil 66 metros de nivel positivo es el día más claro para los hombres rápidos y la etapa 5 de 146 kilómetros 2 mil 321 metros de nivel positivo y cuatro pasos categorizados con el final en alto en las lagunas de neila de categoría especial de 11,9 kilómetros al 6,2 por punto de inclinación en los últimos 10 años los colombianos han dominado allí con siete triunfos tres de iván sosa que ha ganado tres años consecutivos dos de nairo uno de superman y uno de esteban chávez allí se definirá al campeón y a los ciclistas que la acompañarán en el podio en cuanto a los favoritos hay dos equipos que han traído conjuntos muy potentes como siempre y neos grenadier trae la escuadra de mayor garantías con egan bernal que debuta en esta carrera española y que tras el giro finalizó en el grupo de los favoritos en la clásica san sebastián también estará adam james que busca poner a punto su forma para la vuelta fabel sigakov que en los dos últimos años ha tenido mala suerte con las caídas y daniel martínez que fácilmente sería líder indiscutivo en cualquier otro equipo veremos cuál de ellos será el líder que busca la general jonathan narváez con un gran rol en los olímpicos podría apuntarle la primera etapa pero todo dependerá de la libertad que le dé el equipo de lo contrario será un gregario muy dedicado el otro conjunto a tener en cuenta es barren victorius que trae el mismo dilema de los británicos con damiano caruso como su principal carta luego de hacer podio en el giro michael landa que tras su abandono de la corsa rosa quiere encontrar el golpe de pedal necesario para la vuelta gino medder el suizo que ha ganado etapas en el giro y el tour de suiza y el sorprendente marc padun que no lo ha sido tanto tras el dauphiné la misma pregunta quién será el líder santiago buitrago podio el domingo en guecho estará con un rol de apoyo astana premier tec va con el ruso alexander blazov a la cabeza el que tiene toda la pinta de ir camino al borra hansgrohe para el próximo año él será el encargado de batirse frente a los líderes de los equipos mencionados anteriormente para intentar dar la sorpresa y llevarse el título los colombianos rodrigo contreras y harold tejada reaparecen en el equipo después de más de dos meses view carty de if education nepo será el líder indiscutido del equipo estadounidense en su contra está el hecho que no compite desde el 30 de mayo y eso le puede pasar factura frente a alguno de los que vienen en mejor forma el ecuatoriano jonathan caicedo será un gregario muy importante en todos los terrenos bike exchange vuelve a confiar en simon jace para pelear la general pero ni en los olímpicos ni en san sebastián se le vio con los mejores el desgaste la temporada puede que le esté pasando factura team dsm le apuesta al francés román bardet que en el giro se mostró un poco como el corredor de años anteriores capaz de hacer podio para ir en busca de la general y han cambiado de última hora jay hinley por chris hamilton que por el contrario ha tenido un año decepcionante si le comparamos con su temporada anterior cueca next hash alineará a los italianos fabio aro y domenico pozzo vivo dos que ya han dejado sus mejores años atrás y en el caso del primero está en una batalla personal para encontrar la razón de sus constantes problemas físicos una posición alta en el top 10 sería el mejor resultado que puedan alcanzar mención especial para jay vine del alpes in fenix segundo en el tour de turquía veremos si puede replicar algo de esa forma frente a rivales de mucho mayor nivel por colombia también estarán winner anacona y miguel eduardo flores en arkea samsic e iner rubio con movistar team y camilo ardila cristian muñoz y sebastián molano en el white team emirates veremos si el rey puede meterse en los sprints o si lanzará a mateo trentín entonces amigos esa es toda la información que necesitan tener para poder disfrutar de esta vuelta a urgor recuerden que inicia mañana martes 3 de agosto y finaliza este sábado por favor déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de quién creen ustedes que ganará la carrera y cómo creen que le irá a los colombianos y latinos les agradezco enormemente y nos reencontramos en una próxima oportunidad muchas gracias por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad